¿Usted piensa que va a Capilla por decisión del público? ¿Sí o no? No. No. ¿Usted piensa que va a Capilla por decisión del público? ¿Sí o no? Sí. Sí. Melissa, le hago la misma pregunta. ¿Sí o no? No. No. Pilar, ¿sí o no por decisión del público? No. No. Pablo, ¿por decisión del público? ¿Sí o no? No. No. Todos se tienen fe, menos Constanza. Constanza considera que se va a Capilla por decisión del público. Entonces va a haber una o un decepcionado. Porque Constanza dice, yo creo que me van a enviar. Por lo tanto, si no la envían es pura felicidad. Hablemos de olímpicos. Olímpicos. La zapatilla de todos los días y para todos los deportes y para el Día del Padre. Así es. Pero de todas maneras, porque los viejos pueden andar, pueden salir a hacer deporte, pueden vestirse con olímpicos. Claro que sí. La pueden hacer todas. Pensando justamente en los hombres y en especial en los padres. Ajá. Me propone el mejor regalo en esta fecha tan especial. Claro. Regálale una zapatilla olímpicus. Todos los calzados olímpicos, además, están con un 10% de descuento. Con un 10%. Además. Además. Oye, olímpicos, además, tiene un precio muy económico. Así es. Y además ahora con un 10% de descuento. ¿Por qué, olímpicos? Y toda la tecnología, la mejor tecnología aplicada. Es la zapatilla para todos los deportes y el día a día. Oye, yo te doy un favor. Mira, hay un padre que está allá arriba. Arriba. El que le he visto que está ahí. El padre Edgardo. Edgardo Hartley. ¿Por qué no le llevan a olímpicos? Le voy a llevar de todas maneras. A Edgardo Percival le lleva unas rojas. Porque yo sé que él se quiere poner unas zapatillas rojas. Y Edgardo lo vamos a ver en las galas de rojo con zapatillas rojas. Y por supuesto van a ser las olímpicos. Tu marca deportiva. Dos de ustedes pasan a la capilla. Recuerden que estamos buscando a los tres finalistas. Ya tenemos tres finalistas en el grupo de los cantantes. Queremos a tres finalistas en el grupo de los bailarines. No pasa a capilla. Por decisión del público. La señorita... Pamela Lozano de Temuco. Pamela Lozano. No pasa a capilla. Salvada por el público. Atención. Esta es la recta final. Una de las últimas capillas por las que tendrán que pasar quienes sean enviados. Una de las últimas eliminaciones. Últimas votaciones. Para los cantantes y para los bailarines del Rojo de Chile. Todo va a quedar como historia. A continuación lo que está por ustedes son las galas. Son las finales. Atención. ¿Primer o primera enviada a capilla? ¿Será Constanza? Constanza Suma. Le pregunto al público. ¿Será Constanza? Sí. ¿Será Melisa? Melisa Sánchez. ¿Será Pilar? María Pilar. Sí. ¿Será Pablo? Pablo Sancurá. ¿Primer o primera a capilla? Es la señorita Constanza Azúa. Constanza Azúa. Opción 5. El público decidió que Constanza iba a capilla. Algo que decir. Igual agradecerle a la gente que ella amó por mí y que confía en mí. Y eso. Que lata. Porque esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo que yo hago y que lata que la gente no lo valore. ¿Por qué piensas tú que no lo valora? ¿O no lo valora en la cantidad que debería valorarlo para que no te vayas a capilla? No sé lo que piensa la gente. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tu pensamiento? Que no le gusta nomás. Eso. ¿Es justo que estés en capilla? Para mí no. Para ti no. A ti te estoy preguntando, insisto. Yo creo que no. ¿Y por qué tú piensas que no le gustas a la gente? Cuéntale a ellos. Aprovecha de contarles. No sé, porque yo siempre cuando me subo al escenario lo trato de hacer con todo el corazón. Porque yo, esto es lo que yo amo. Yo sé. Yo pienso que nací para esto. Ajá. ¿Y por qué piensas tú que no le puede gustar independiente que tú lo hagas con pasión, con ganas y que sea lo que realmente querés hacer en la vida? No sé, de verdad que no sé lo que piensa la gente. ¿No sabes? No, porque, como digo, esto es mi vida. Y... Te lo hago al revés. ¿Has logrado comunicarle a la gente que esto realmente es tu vida y que es tremendamente importante para ti? Al parecer no. Entonces, en una de esas, te recomiendo yo que no le adjudique tanta responsabilidad al público. Yo sé que la puede tener. Pero en una de esas, no he sido capaz de comunicarle a esa gente porque tú tienes 15 años. Entonces, eres la más chica, te cuesta expresar, bailando. Como dice el jurado, a veces lo hace fantástico. Pero, pero ¿cómo contarle a la gente, en los tiempos que tienes sobre el escenario, que esto es lo que realmente te gusta? No sé, yo lo hago con todo el corazón. Pero no sé, no sé por qué a la gente no le gusta. Porque esto es lo que yo voy a poder. Y cuando te diste cuenta que era esto lo que realmente te gusta hacer, que es bailar, que es estar sobre el escenario, que es el baile, en definitiva. Desde siempre. Es que... Esto, esto me sirve para liberarme, para... ¿Aló? Perdón, quería decir una cosa. Sí. Constanza, ¿sabes qué? Yo creo que hay un... Yo comparto lo que dice Rafa. Y creo que es importante que lo escuche. Y me gusta que lo diga él, en realidad. Porque parece que cuando nosotros decimos cosas, ustedes lo sienten como una agresión personal. Que no puede estar más lejos de eso. Yo creo que tú te ves muy soberbia en el escenario. Y creo que puede caer mal eso. Y creo que eso es algo que tú tienes que resolver y creo que es algo que tú tienes que revisar. Porque una cosa es que te guste esto y otra cosa es que tú te pongas en el escenario, te plantes en el escenario con una actitud como soberbia. En realidad no tengo otra palabra. Y eso cae mal. Aunque te guste y lo hagas bien. Y creo que eso es algo que tienes que revisar porque obviamente puedes mejorarlo. Y por eso te digo, insisto, me gusta que lo haya dicho el Rafa y no nosotros. Porque muchas veces cuando nosotros decimos, cuidado, te ves pesar en el escenario, te ves soberbia. Uno cree que nosotros estamos diciendo que ustedes son pesados o que son soberbios. Y no es eso. Entonces revísalo tú, porque creo que está en ti. Aquí todos te hablamos con cariño. O sea, aquí nos interesa que no sufras, que no te manden a la capilla y que no sientas que la gente te odia, te detesta. Porque te estás con ese fantasma en la cabeza. Entonces, una de esas, la llave de todo esto es cómo le comunico a la gente que vota. Es, esto es lo mío. Y quizás es más lo mío que para otros compañeros. Y yo tengo que demostrarlo. Por ejemplo, la directora dice, ¿por qué no lo grabas y te ves y te observas y te miras y te miras al espejo? Y sea más autocrítica. Julio César. Yo te quería decir, Constanza, que tu aploma y tu seguridad puede caer mal, pero tampoco lo pierdas. Yo creo que hay un... Hay un equilibrio. Hay un minuto en que tienes que equilibrar tu destreza, tu técnica. Tú sabes que eres una de las que más técnica tienes. Eres también una de las que más trabaja. Se nota en el escenario. La gente no siempre evalúa lo mejor. Obviamente. Y el carisma es súper importante en la televisión y este es un programa de televisión. Yo te invito a que no te decepciones, a que no te dé pena. Creo que tienes para rato en el rojo. Si lo sigues haciendo igual y si logras equilibrar tu tremenda fortaleza, tu tremendo punch que tienes con un poco más de carisma, con un poco más de humildad. Ya, pues, Constanza, todas las palabras han sido con cariño, con buena onda, independiente de que exista gente que le guste tu trabajo, hay otra que no, hay gente que aplaude, hay otra que... No importa. Usted tiene las herramientas. Ocúpela. Y ahora reciba un aplauso. Arriba el ánimo, arriba los corazones. Constanza Suga. Existo. Rojo da una oportunidad importante. Pero lo más importante de Rojo es que la oportunidad se repita el día siguiente. ¿Ya? Vamos, vamos para arriba. Antes de proseguir necesito leer bien algo que no entiendo, me tiene un poquito desconcentrado. Déjelo ahí, por favor. Jaime Coloma, ¿me puedes dar un autógrafo para mi mamá que te ama? Jaime Coloma. Sí. Sí, dice que sí. Su mamá te ama. Quédese tranquila, señorita. Y, y... ¿Usted no le tiene miedo a Jaime Coloma? No. No, muy bien. Entonces, acérquese, la gente de seguridad la va a dejar pasar una vez que hagamos la eliminación para que conozca... Baje para allá, la van a dejar pasar. Gracias, Raúl. Para que conozca a un amigo de su mamá. El día de mañana, quizás, lo ve más seguido en tu casa, sería bueno que... No, no creo, no creo, no. No, no, no. No, no, no. No tenemos ilusiones. No, yo estoy... No sabemos, uno nunca sabe. Yo estoy muy bien en este minuto. Jaime, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Jaime Coloma tirapequi. El filósofo, ¿ah? Ahí va, ahí va, se dirige. Gracias, Rafael. Porque desde acá no lo veía. No, pero ahí está, por favor, ahí está. Un saludo. Un beso. Mira que le... Qué lindo encuentro. ¿Eh? Un momento emotivo, por favor, es que no... La emoción lo embarca. Muy bien. Me quedo, entonces, con los tres bailarines. Los tres tienen posibilidades de ir a Camilla. Le pregunto ahora a ustedes, ¿será Melisa? Melisa Sánchez. ¿Será Pilar? María Pilar Ortega. ¿O será Pablo? Pablo Sandoval. Se salva de ir a la capilla por decisión del público. ¡Melisa Sánchez! ¡Melisa Sánchez! Opción 14. Se salva de la capilla. Trae la barra, Melisa. O Pilar o Pablo. Uno de los dos pasa a hacerle compañía a Constanza a la incómoda capilla. Uno de los dos deberá esperar lo que diga el jurado, lo que digan los profesores, para ver a quién se rescata, a quién no. Y una vez estando en capilla, recuerden que hay un porcentaje importante de abandonar la competencia. ¡Pasa a capilla! Por decisión del público. Decisión que a veces es cuestionada por ustedes, es cuestionada por el jurado. Pero es la decisión del público, es la gente que vota. Es una instancia más de este programa. ¡Pasa a capilla! Insisto. Capilla por público. Pablo Sandoval. Pablo Sandoval. Opción 12. Pasa a capilla. Y María Pilar Ortega se salva de la capilla. Un aplauso para ella. ¡Qué contenta! ¡Qué contenta! ¡Qué contenta! ¡Qué contenta! ¡Qué contenta! A ver, Constanza, ¿qué está pasando? No la había visto tan triste, hacía mucho tiempo. Está desconsolada la Constanza. Paulito está un poquito más entero. A ver. ¿Cómo la hacemos, Constanza, para que esté mejor? Para que esté un poco más tranquila. A Pablo yo sé que esto lo pilló por sorpresa. Constanza no estaba dentro de las probabilidades de él de llegar a la capilla. Y mientras le damos un tiempo a Constanza, te quiero preguntar a ti también cómo te lo tomas. Bueno, a todos nos pasa. O sea, no hay que estar 100% confiado. Siempre puede llegar el momento. Y el público es así. Hay veces que apoya, hay veces que no. Pero gracias a Dios, igual anteriores veces he tenido el apoyo del público y agradecido por eso. Y yo sé que hubo gente también que votó. Y agradecido por eso. Y lástima que no resultó esta vez. Así que... Pero tranquilos. Tranquilos. Es parte de las probabilidades, es parte del juego. Vamos a revisar los cómputos para que los dos vean cómo quedaron. Estos son los cómputos. Mira, Pablo y Constanza ahí en las últimas posiciones. Así es. Los dos tienen una buena votación. Se disparó Melisa. Muy bien. María Pilar ha subido bastante las votaciones populares. Y Pamela también mejoró bastante su votación. Constanza. Yo te vi un poquito mejor ahí abajo. Parece que no sirvieron de nada. Las palabras del jurado te las dieron con cariño. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan desconsolada? Es que tengo pelo. ¿Ya? Porque me esperaba venir Macapilla con el Pablo. Ah, ¿te afectó más que fuese el Pablo? Sí, porque... El Pablo. ¿Qué pasa con el Pablo? No sé. ¿Lo encuentras un buen bailarino? ¿O un buen amigo? ¿O te da miedo competir con él? Cuéntame. Yo no me gusta competir con él. ¿Por qué no te gusta competir con él? Porque no... No, no me gusta. Como que hay algo que no puedo. ¿Por qué son muy amigos ustedes? También. Sí. Me da pena. Pero en el caso de que los compañeros tuvieran que tomar una decisión, ¿tú sientes que ellos van a votar por él? Por eso te veo más afectado, porque me di vuelta una vez que nombraron a Pablo, el público, y estabas más mal de cómo recibiste la noticia. Puede ser también. Yo creo que eso también. Se puso difícil la cosa. Súper. Paulito, ¿se puso difícil? Sí, se puso difícil la cosa. Tenía que llegar el momento de... Estamos en la recta final ya. Al final siempre las cosas van siendo más difíciles, pero Dios sabe por qué hacer las cosas. Obviamente ustedes tienen que entender que está la recta final. Ustedes ya vieron lo que ha pasado con los cantantes. Hay solo tres que se están presentando. Tres que aseguraron su espacio, su cupo en las finales, en las galas. Y lo mismo estamos buscando en ustedes. Hay cinco. Y ahí tienen que quedar solamente tres. Después habrá un repechaje. Pero hay tres que se salvan del repechaje y que se dedican solamente a preparar su final, sus números finales. Y eso es muy bueno. Entonces es muy agradable anotarse, inscribirse ya dentro de los finalistas.